Antes de acostarme, he tomado la costumbre de salir al patio y quedarme unos minutos contemplando la noche para pensar en las cosas que pasaron cargarme de luna y cuando llego a la cama casi no los vecinos molestan es entonces cuando cierro los ojos y me abrazo la almohada pensando en el vértigo que da a veces dormir sin haber escuchado tu voz